Famoso el Moki, en New Jersey, mira que sabor Vamos a bailar la cumbia, de Nadia Y este es el estilo y el sabor a huevo Faloche, y échale Fabián Calleja, el famoso Moki, en New Jersey, mira que sabor Faloche, y ahí va mi compadre al calcito El Willy Sí, señor Marquitos está Gózala a todos los cisneros Y todos los villanotes del sabor Ajá Llego el feo de feos Sonido caneloso Rigo Junior Esa noche Rigo Junior El coche Ahí va esa voz Cumbia 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 Escúchala Bien 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 Así se ve Se tocan las cumbias Música Maestro Vamos ahora Fanta la virrea Ya llegaron las gumbias 19 Oye nada más que cuñón Bombi Mode La huicha La chaca Óyela Jorge Publicidades en villano En guerrero Tengo mi compadre flaco Y su amor Kipi Fantoche Haga el récord Mádenle un saludo a Toñita Fantoche Tu amor Tu amor Cuatro Ajá Todo el estar técnico De algo patuchero de corazón Fantoche Venga Saludos a mis pequeños Carlinitos Y si quieres cumbia De Padre Amari A puros cheetos El famoso chueco Publicidades Mailín El que representa en Copanatoida Guerrero En la iglesia Mádenle el padre Laquicito Gabriel 206 Para Snappi Para Esquimpe Perro Huesón Para Sagra Fiel Así La cumbia de Nadia La cumbia de Nadia